En el judío ortodoxo puede salir a trabajar y puede... Sí puede trabajar. ¿Como actriz? Como actriz yo te diría que no. ¿Por qué? O sea, tú ya no trabajas como actriz, ¿por qué? Pero no porque no la dejes ser actriz, sino por todo lo que conlleva el tener el contacto, el tener... Pero también porque te besas con otras personas. Exacto, ahí está. Pero no es porque dicen actriz no, sino... No, gorda, tienes por qué. Tú cuando haces una dieta, ¿qué eres? Disciplinada. Disciplinada. Ay, con un poquito no pasa nada. No, me explico. Yo no podría dejar mi profesión por mi religión. Yo no sentí que dejé mi... Eso, eso es otro punto. Yo no dejé mi religión, mi profesión por una religión. Me preocupa. Me preocupa porque uno no puede negar lo actriz que es. Y yo siento que ella está metida mucho en un personaje. Que su fe, que todo... Pero yo creo que no hubiera venido este viaje si no extrañara este medio. Yo nunca soñé con ser actriz, nunca. Pero estaba allí y metida y también cuando tenía... Sí, claro, eso fue diferente. Yo, la verdad es que... Yo, la verdad es que... No lo entiendo porque estoy en otro lado. Yo, la verdad es que... Yo dije, quiero vivir una vida judía, quiero darle a mis hijos una vida religiosa. Y todo se juntó y dije, vamos a vivir Israel. Quiero tener el lujo, así como puedo tener el lujo de comprarme estos aretes. La decisión del lujo fue tuya. Pero es un proceso que ella eligió. Sí, es un proceso. Fue un proceso. Porque todo tiene un proceso. Yo no podría. Yo, Sabine, no podría. Pero Sara, Sara lo hizo y lo buscó y fue por algo. Y si ella está feliz ahí, qué bendición. Qué bendición porque además, pues sí, le acerca a Dios y a una paz que muchos quisiéramos tener. Estoy ahorita absolutamente feliz porque veo crecer a mis hijos como soñé alguna vez. Decir, wow, así como mi mamá estuvo ahí para nosotros, yo también lo estoy haciendo. Pero por eso, yo eso no lo pongo en duda. Tú lo dijiste el primer día, eso yo lo entiendo. A lo que voy es que realmente tu vocación era más tu deseo de ser madre y tu vocación. Yo lo creo. Pero si no hubiera sido así y tú hubieras querido siendo actriz, seguir siendo actriz. A lo mejor hubiera seguido siendo actriz y no mi vocación, por supuesto. Yo elegí ser un alma judía en este mundo. Y para expresarme en este mundo es de cierta manera. Como Marixa se expresaba antes, no es la manera. Ser actriz y ser judía ortodoxa es posible, claro que sí.